Este lunes se cumplía el plazo del ultimátum dado por Ciudadanos al presidente de la Diputación para que retire competencias a los transfugas, pero Ciudadanos ya no tiene representación en la Diputación de Alicante y el presidente Carlos Mazón ya ha dicho, y también su grupo en la Diputación de Alicante, que están formando un gobierno con 16 diputados, un gobierno muy estable y que no lo piensa romper. El gobierno es un gobierno de 16 diputados unidos por defender la provincia de Alicante, que es lo que hemos hecho durante toda la legislatura y es lo que vamos a seguir haciendo le pese a quien le pese, y lo vamos a seguir haciendo le pese a quien le pese, porque esta provincia necesita tener una diputación que la defienda todos los días. La cuestión jurídica que hay que dilucidar es si los ocho asesores que formaban parte del grupo Ciudadanos estaban al servicio de los dos diputados provinciales, ¿se pueden quedar en la Diputación como asesores de esos diputados o de la propia Diputación provincial o no, o legalmente tendrán que ser retirados? En eso está trabajando el informe jurídico que ha encargado el presidente Mazón. La provincia de Alicante no acepta ultimátums del sanchismo, y los que han decidido iniciar un viaje al sanchismo después de ningunear a la provincia de Alicante y a la Diputación de Alicante no son quienes para dar ningún ultimátum. Aquí hay 16 diputados unidos defendiendo la provincia de Alicante, con un estricto cumplimiento no solamente de la legalidad, sino de la ética política, que es de lo que se trata aquí. Son otros los que quieren poner a afiliados con carné en el Consejo de Transparencia.